Que tiene la noche cósmica virtud Que envuelve mi cuerpo en una mágica inquietud Que tiene mi gente, que tiene caracol Que tiene esa banda que te toca el corazón Tiene cuando suena una cadencia misteriosa Y una cancioncita que se vuelve pegajosa Y tiene una lusura que se vuelve contagiosa Por eso minera cuando baila así que goza Y que tiene la noche que a los hombres se enojece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña desnudando margarita Que tiene la noche que a los hombres se enojece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña desnudando margarita Hay una ciudad que duerme en el sur Que esconde la fuente de la eterna juventud Que tiene mi gente, que tiene este lugar Que tiene mi negra que no la puedo olvidar Tienen sus ojitos propiedades milagrosas Y una cinturita que se me antoja deliciosa Y tiene la gran banda una cadencia misteriosa Y una cancioncita que se vuelve pegajosa Y que tiene la noche que a los hombres se enojece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña desnudando margarita Que tiene la noche que a los hombres se enojece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña desnudando margarita Que tiene la noche que a los hombres se enojece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña desnudando margarita Ahí Díselo maestro, díselo Sabroso, sabroso, llévala, llévala, llévala Así Caracol Que tiene la noche que a los hombres se enojece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña desnudando margarita 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 ¿Cuántos daño, luchando sin encarzar, sin preguntar cuántos daño? La partida y veces se escucha un cancho decir ¿Juntos debemos luchar hasta vencer y morir? ¿Juntos debemos luchar el malo y la libertad? ¡Juntos debemos luchar! 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 ¡Juntos debemos luchar!